Like a Phoenix, you're first in a fire, you're first in a fire, you're first in a desire, you're Thunder Awakens lo da todo, pero finalmente la lectura de juego, la toma de decisiones y la paciencia de Liquid es lo que termina ganando esta partida. Compraron tiempo de todos modos, trataron de hacer lo posible, pero es que si morían allí, sin buyback, sobre todo, no había nada que hacer. El equipo de Thunder lo dio todo en esta partida, lo vimos. Sufrieron cada kill al equipo de Liquid, pues estaba muy, muy cerca de perder, pero lamentablemente las cosas sucedieron de esta manera. La batalla en la parte de High Ground fue complicada, fue compleja, estaba saliendo a favor, pero es que cerca de la fuente y los buybacks por parte del equipo de Liquid supieron hacer la diferencia justamente en esa teamfight. Imposible reprochar, sin embargo, a Thunder Awakens, una partida brillante, increíbles también las buybenes del juego y bueno, es al final un juego complicado en contra de Shrack cuando estás en contra de High Ground, pero también muy, muy complicado lidiar con, como lo decíamos hace un momento, el mejor de Europa, ¿no? Que toma estas decisiones, que realmente se escapa un poco de la regla, termina consiguiendo pues esta increíble Voltis. Sí, de todos modos, de último minuto, de infarto, de todos modos, en el último momento, una decisión justamente le lleva a tener todo el campo libre para poder ir con dos torres en contra, solamente había dos fortificaciones más y sobre todo el problema de los buybacks que se lo estaban guardando, era necesario sí o sí pelearlo y ahí está, pues amigos, vemos el saludo rápido de los jugadores que creo que el día de hoy pues se han mostrado de todo a todo iguales en realidad. Sudamérica, vamos a tener un gran nivel, el crecimiento ha sido bastante bueno y el día de hoy acaba la participación justamente de la región, de la Internacional. Así es amigos y bueno, pues ahí se notaba que Zay le decía unas palabras a Matthew, probablemente también reconociendo, ¿no? Sí. Lo complicada que ha sido la partida, lo difícil que ha sido la pelea y bueno, en general, un Liquid imparable, un Liquid que venía además de un BO13, el cual destruían al equipo de OG y ahora se enfrentaban a un Thunder que también los puso en aprietos, pero se notó incluso más fuerte lo de Thunder en comparación a lo de OG, así que en líneas generales... ...